Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé En el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido charro a Maquiavelo y estafado Contentos y amargados, balones y duvén Pero que el siglo XX es un desfiel A la insolente, ya ni quien lo nieve Vivimos revolcados en un merengue Que el mismo dolor, todo malo sea Hoy resulta que lo mismo es el derecho que he traído Ignorantes a los charros, generosos pajarón Todo es igual, nada es mejor Lo mismo, uno contra el profesor No hay abrazado, quien es cabajón Los ignorantes nos han igualado Si uno vive en una sola Y un robo son mi fiel Da lo mismo que si el cura Pero que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Me clavo un estadisco y banda un boco y la millón Con Chinchín Napoleón Carnel y San Martín Igual que la Virgen respetuosa Veo campalaches Se me clara la vida Y el día por un sangre sin de manche Me llora la Virgen Tantale todo Se lloró este campalache Problemático en febril El que no llora lo gallo Que no puede existir Tantale lo más Tantale que va Ya ya hay que lor No lo puedo encontrar No pienses más Sé que está tan mal Ya nadie me aporta Si necesitas No lo quiero Que no hay que lor No hay que lor No hay que lor Que el que vive de la foto Aquel que la acaba El que cura La mujer La mujer ¡Voy a ser bien! ¡Voy a ser bien! ¡Voy a ser bien! ¡Voy a ser bien!